Estamos de regreso en Cuenca en directo, damos la bienvenida en esta tarde, nos acompaña ya el director encargado de gestión de riesgos, Pablo Crespo está con nosotros, bienvenido, un gusto que nos acompañes para tomar en cuenta esta situación que se efectuó desde el pasado sábado, recordemos la semana también pasada, teníamos aquí en nuestro segmento de entrevistas, el tema crucial era la declaratoria de emergencia de la ciudadela Jaime Roldós. Esto ya se hizo efectivo, en este momento ya está declarado en emergencia este sector importante de la ciudad de Cuenca y desde cuándo empiezan los trabajos, es la pregunta, Pablo, bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias Karina por la invitación y aprovecho para dar un cordial saludo a todos los televidentes por parte del señor alcalde, ingeniero Marcelo Cabrera Palacios. Por disposición del ingeniero Cabrera, alcalde de Cuenca, pues nos ha mencionado que debemos hacer todas las obras o todas las gestiones necesarias para atender a este barrio donde existe lastimosamente este deslizamiento. Que se venía repitiendo ya durante mucho tiempo atrás. Así es, hay que hacer un poco de historia, el deslizamiento se originó en el año 2011, se hicieron varias obras en el sector que lastimosamente no han dado una solución final al deslizamiento. Nosotros como dirección de riesgos en el año 2016 contratamos una consultoría para dar una solución definitiva con la construcción de un muro de suelo reforzado y ver más de seguridad, pero lastimosamente con los, y por la etapa invernal que acabamos de pasar, y se activó nuevamente el deslizamiento con varias grietas de regresión en la corona del deslizamiento y eso nos motiva a declarar en emergencia este sector. Y lastimosamente se produjeron nuevas grietas y afectan a las casas que están en la parte alta. ¿Cuántas familias son las que en este momento han sido retiradas de sus domicilios para empezar con los trabajos de la situación de emergencia que están viviendo? Sí, actualmente tenemos dos casas que están en peligro, la una, gracias a Dios, ya está deshabitada, y la otra casa habitan 11 personas, a las cuales nosotros hemos notificado, hemos pedido que salgan voluntariamente. Todavía no se han retirado. Ya con la declaratoria de emergencia podemos nosotros actuar a través de la dirección de desarrollo social, darles toda la asistencia que necesitan. Entonces, justamente estamos en reuniones que vamos a realizar en esta semana para ya coordinar cómo hacer efectiva esta declaración de emergencia. Pablo, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son los trabajos que a partir de la próxima semana, ya con la declaratoria de emergencia en Ciudadela, Jaime Roldós, van a empezar? ¿Cuáles son los trabajos detallados que se van a hacer en este sector? Sí, como te había mencionado, existía una consultoría que ya determinaba el diseño final de un muro de contención, llamémoslo así, pero que lastimosamente, por el nuevo deslizamiento que se produjo, hay que actualizar ese estudio, hay que hacer un nuevo diseño. No, no necesariamente, tenemos ya una base, el estudio realizado anteriormente, ahora lo que tenemos es que solamente actualizarlo, identificar cuánta cantidad de nueva obra necesitamos hacer y realizar una valoración de la obra, pero ya podemos empezar también con algunas obras en la parte baja hasta poder contratar con alguna empresa que nos realice, que realice la obra, el muro de... ¿Se cuenta ya con la partida presupuestaria para invertir en este sector tan necesitado? Sí, este tema no es que nosotros estábamos despreocupados, ya teníamos, teníamos que ejecutar en el primer semestre esta obra, pero lastimosamente por la etapa invernal no pudimos hacerla, contamos con un presupuesto para la obra de 435 mil dólares, obviamente va a haber un incremento de obra porque ya las condiciones no son las mismas, por lo tanto, al activarse la emergencia se pueden disponer de fondos que justamente la municipalidad y el señor alcalde de Cuenca siempre ha preveído un fondo de contingencia para estos dimensos. Estamos hablando entonces de manera total, ¿cuál será la inversión que va a ser en todo este proyecto? Nosotros calculamos que tal vez con la actualización de la consultoría y también con el incremento de obra, borde los 600 mil dólares. Es decir, más o menos son los 200 mil. ¿Qué va a pasar con las viviendas? ¿Van a poder regresar a sus viviendas quienes de este momento están siendo evacuados por situación de emergencias? Sí, como te contaba, la consultoría contemplaba la readecuación de la vía que existía ahí. Entonces, y con ese objetivo podíamos mantener de forma segura las viviendas. Esperamos que con la actualización de la consultoría mantener esa misma idea de mantener la vía y poder mantener las casas. Y las casas, al momento, nosotros no podemos adelantarnos y decir que van a ser derivadas, ¿no? Sino más bien el objetivo es tratar de salvarlas. Correcto, de salvarlas también, ¿no? Así es. Ahora, esta situación pone en evidencia también las penosas situaciones que han pasado en el tiempo invernal. Algunos otros sectores de la ciudad, ya vamos a irlos nombrando porque me iban a dar por interno, pero teníamos algunas llamadas telefónicas de la ciudad y dice, ¿qué va a pasar con otros sectores que también han pedido ser declarados en emergencias? ¿El municipio está tratando de evaluarlos y básicamente tratar de ver si son declarados para ponerse a trabajar en esa zona? Sí, la ventaja que teníamos en la ciudad de La Jaime Roldó es que ya contábamos con estudios. En los otros sectores del cantón necesitamos realizar unos pequeños estudios y evaluar si amerita o no en cada uno de los sectores declarar una emergencia. En todo caso, como municipio, EGAD municipal y por disposición del ingeniero Cabrera, pues tanto la dirección de obras públicas como la dirección de desarrollo social están actuando en esos sectores puntualmente. Sí, el proyecto que se tiene ya de evaluación, como está ya adelantado, pero también el trabajo en sí dentro de la Jaime Roldó se empieza en el lapso de las próximas dos semanas. ¿Para cuánto estaría construido ya todo este muro que se le va a levantar para estabilizar esta zona? En el diseño anterior teníamos contemplado un plazo para entrega de obra de entre tres y cuatro meses. Ahora, pues, con la nueva actualización esperamos que tengamos el mismo periodo para poder entregarlo. Antes del fin de año ya estaría el sector. Probablemente ya estaría el sector. Ventajosamente entramos en una etapa seca que esperamos que el movimiento que estamos monitoreando vaya disminuyendo lentamente el movimiento del deslizamiento. El verano puede ayudar para que estos trabajos cumplan sus plazos establecidos. Ahora, también decía, ponen en evidencia algunos sectores que han sido, pues, en este momento vulnerados con el tema del clima, pero también ponen en manifiesto el riesgo en lo que muchos ciudadanos se involucran en sectores que no han sido permitidos. ¿Qué está haciendo gestión de riesgos para, de alguna manera, pues, también, no sé, capacitar, hablar con algunos de los sectores y la ciudadanía que, a pesar de que se les dice este sector, no está válido para utilizar su vivienda, continúan haciéndolo? Así es, y para nosotros es un poco un problema el momento en que cuando queremos brindarles asistencia humanitaria, tenemos una ordenanza que nos dice o menciona que si no tienen los permisos correspondientes, no los podemos reubicar de manera inmediata. O sea, tenemos que buscar la manera de cómo dar la asistencia. Tanto desde la corporación municipal, la dirección de planificación, pues, también la dirección de control urbano, pues, continuamente estamos realizando, informando a la ciudadanía en dónde puede construir y dónde no. Lastimosamente, muchas de las veces, los ciudadanos construyen sin los permisos en lugares donde tenemos amenazas. A pesar de la advertencia, ¿no? A pesar de la advertencia, tenemos amenazas naturales que se pueden producir. Lastimosamente, construyen en lugares que no es recomendable. Bueno, aquí nuevamente he llamado de atención para quienes están. ¿Cuáles son los sectores, si es que hablamos, Pablo, más vulnerables en este momento, luego ya de la Jaime Rol 2? Así es, tenemos zonas como en Sinincai, tenemos zonas como en Los Trigales, tenemos zonas en Pacha, tenemos en Turi, etc. Donde tenemos y estamos haciendo la evaluación de cómo actuar, qué obras podemos hacer para mitigar los problemas y las amenazas que se suscitaron. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, estaremos dialogando también una próxima oportunidad cuando ya hayan avanzado las obras y tener las imágenes de lo que se estará haciendo en próximos días ya en el sector de la Jaime Rol 2, que ha sido declarado en emergencia, que ya está en vigencia en nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos a Pablo Crespo, director encargado de la edición de gestión de riesgos. Volvemos tras la pausa para dialogar con Leonardo Albarracín, presidente de la Cámara de Transportes de Cuenca. El costo de los pasajes, lo hablaremos en pocos minutos.